Quédate despacio, álmame con tiempo Para el calendario, pecando y abierto Tóngame en tus brazos, quédate conmigo Porque quiero amarte, tiempo definido No te importa nada que todos lo griten Que no soy tu amante, si tú estás contenta De estar a la sombra, siempre que te abres No te importa nada que no puedas beber Siempre que tú quieras, si cuando yo llego Te doy mis caricias, todo lo que verás Quédate despacio, álmame con tiempo Para el calendario, pecando y abierto Tóngame en tus brazos, orgullo y vestido Porque quiero amarte, tiempo definido No te importa nada que todos lo griten Que no soy tu amante, si tú estás contenta De estar a la sombra, siempre que te abres No te importa nada que no puedas beber Siempre que tú quieras, si cuando yo llego Te doy mis caricias, todo lo que verás No te importa nada que no puedas beber Siempre que tú quieras, si cuando yo llego Te doy mis caricias, todo lo que verás Seré tu amante, siempre que tú quieras Tómame en tus brazos, quédate conmigo Quiero recorrerte Seré tu amante, siempre que tú quieras Siempre que tú quieras, aquí estoy yo Para amarte, para adorarte Seré tu amante, siempre que tú quieras Siempre que tú quieras, siempre que tú quieras Te doy mis caricias, todo lo que verás Y si cuando yo llego Te doy mis caricias, todo lo que verás Seré tu amante, siempre que tú quieras Seré tu amante, siempre que tú quieras Tu amante ayer, tu amante hoy, mañana y siempre te quieras Seré tu amante siempre que tú quieras Y qué bonito saber que a uno siempre te espera ¡Suscríbete al canal!